Las soluciones computacionales e informáticas para ti están en www.iox.cl Escríbanos a ctorres.iox.cl o llámenos al teléfono 753 574, Urmeneta 70, Puerto Montt. Respaldo el cariño y el corazón con que José Antonio Cas ha asumido esta propuesta de representar a una parte del país en el Senado de la República. Nada quedará, ni un fiel saludo, nada quedará, ni las... Tal como en las mejores telenovelas, nos falta quien se interpone entre la pareja protagonista y termina rompiendo esa relación que parecía intocable. Así de sorprendido quedó el diputado Carlos Recondo cuando se enteró por tal noticias que Ramón Bahamonde, en un acto para algunos que no tiene justificación, salió en YouTube en un video personal con Lago Volcán de Fondo confirmando su apoyo irrestricto al candidato a senador José Antonio Cas. Dando a entender que no apoyará la candidatura de quien por mucho tiempo fue su compañero de escudería. Que manifiesta absoluta transparencia y dignidad política. José Antonio Cas será el senador que represente a la región de Los Lagos los próximos ocho años. Para quienes estaban acostumbrados a verlos juntos, solo quedarán las fotos como fiel testigo de esa relación, que a contar de ahora y por circunstancias que se desconocen, tomaron rumbos distintos. Perfectamente legítimo, no tengo nada que comentar respecto a eso. Las personas son libres de apoyar a los candidatos que estiman conveniente. Pero sabemos que el tiempo lo cura todo, incluso hasta estos malos momentos que parecieran nacer justo cuando menos se espera. Respaldo el cariño y el corazón con que José Antonio Cas ha asumido esta propuesta de representar a una parte del país en el Senado de la República.